LG G7 ThinQ. Por un lado, LG G7 es la denominación que la marca surcoreana utilizará este año para nombrar al sucesor del G6 que lanzó hará algo más de un año. Pero por otra parte, ¿qué es eso de ThinQ? ThinQ es el nombre que recibe la plataforma de inteligencia artificial de LG. Se trata de un ecosistema creado específicamente para los productos de esta marca y sus tentáculos abarcan todo tipo de dispositivos, desde lavadoras, pasando también por robots aspiradoras e incluso humidificadores de aire. Pero en este caso también ha llegado a los móviles de la compañía. El LG G7 es el segundo móvil de LG que llega bajo el paraguas de ThinQ, tras ese V30S que pudimos conocer durante el Mobile World Congress 2018. Es un teléfono que se presenta con todo lo necesario para competir de tú a tú en el mercado de la gama alta. Pantalla de esquina a esquina con resolución Quad HD+, procesador Snapdragon 845, resistencia al agua y al polvo IP68, cámara dual con sensor de gran angular y una batería de 3.000 mAh. Antes de entrar a hablar de la parte de inteligencia artificial, hagamos un repaso de su diseño. Su cuerpo combina metal y cristal, y en la parte frontal podemos ver que LG este año tampoco se ha querido perder el tren de la ceja, y se ha sumado a la cada vez más larga lista de fabricantes que ya han incorporado un notch en sus móviles. La pantalla Full Vision de 6,1 pulgadas con formato de 19,5 novenos es una delicia en términos multimedia. Con el soporte del HDR10 la experiencia de ver una serie compatible con este formato es de notable alto. Es un móvil que no decepcionará a ningún amante de los contenidos multimedia. Hablando del apartado multimedia, LG sigue apostando por esta configuración de cámara dual en la que el sensor secundario sirve para captar más escena dentro de las fotografías. Esto no significa que no podamos conseguir también el famoso modo de desenfoque de fondo que traen ahora mismo todos los móviles. En este caso se hace a través de la opción de retrato. Si el LG G6 ya era un referente en términos de fotografía, este G7 apunta todavía más alto. La surcoreana LG ha aprendido de sus errores y ha dotado a este LG G7 ThinQ del mejor procesador del momento, el Snapdragon 845. Viene acompañado de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliables por microSD y sobra decir que el rendimiento no es de ninguna forma un apartado en el que debamos tener alguna duda sobre el desempeño de este teléfono. Pocos minutos con él en la mano son suficientes para comprobar que funciona como un tiro en todas las tareas. Dentro de la interfaz, lo que merece especial atención son todas las funciones relacionadas con la inteligencia artificial de LG. Además de la compatibilidad con todo el sistema de ThinQ, el cual LG ha desarrollado con la idea de que, por ejemplo, puedas controlar la temperatura de la nevera desde el teléfono, tenemos otras funciones igual de prácticas para el día a día como el reconocimiento de los objetos que aparecen en el plano o el modo Super Bright para las fotografías nocturnas, que permite conseguir imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz. Todas estas características están acompañadas por una batería de 3000 mAh que trae tanto carga rápida a través de la tecnología de Quick Charge 3.0 como compatibilidad con la carga inalámbrica. En resumen, este LG G7 ThinQ se presenta dispuesto a abrirse paso por méritos propios en el segmento de la gama alta de los móviles Android. Llega con un diseño muy cuidado, una pantalla firmada por el sello de calidad de LG Display, una cámara que pinta realmente bien y un rendimiento que no admite ninguna queja. En resumen, una serie de características que lo sitúan como un teléfono dispuesto a entrar pisando fuerte en el mercado de la gama alta. Tenéis más información sobre el LG G7 ThinQ debajo del vídeo y ya sabéis, si os ha gustado dadle al like, si os ha encantado suscribiros y cualquier duda que tengáis utilizad la sección de comentarios. ¡Hasta luego!